Hoy llegaremos hasta la página 106 y vamos a hablar de la facultad traductiva. Empezamos por definir lo que es facultad traductiva. Es la capacidad de traducir el esquema de un ente a un lenguaje determinado. Y seguidamente vamos a definir lo que es la inteligencia. Inteligencia es la medida de la facultad traductiva, es decir, la facultad traductiva que hemos visto antes al mayor número posible de lenguajes. Atención aquí, porque con lenguajes no nos estamos refiriendo solamente a los idiomas, como aprender chino, alemán, inglés, etc. Sino a cualquier forma de expresarnos, hablando con gestos, con expresiones matemáticas, dibujos, símbolos, etc. De cualquier manera, aquí lo que nos interesa es la facultad traductiva, capacidad de traducir el esquema de un ente a un lenguaje determinado. Vimos en vídeos anteriores que la aplicación de esta facultad traductiva del esquema de un ente a un lenguaje determinado ocasiona que el esquema de dicho ente sea notado en el contexto significativo de un lenguaje. De este modo, lo significado por la verdad de un ente resulta traducido en un concepto cuya comprensión abarca sólo una parte de los elementos émicos del esquema. El concepto es como si cogiéramos un cilindro de cemento y cortásemos una lámina longitudinalmente, a lo largo. Esa lámina de cemento vendría a ser el concepto. Con palabras sencillas. La facultad traductiva es la capacidad que cualquier persona tiene para tomar sólo determinados elementos de un esquema de un ente y trasladarlos a un lenguaje. De todo esto, quedémonos con que en un lenguaje tan sólo se nota una parte del esquema del ente. Por eso dice que lo significado en el lenguaje es un concepto. Esa parte tomada del esquema del ente que hemos traducido a un lenguaje es un concepto. A continuación, vamos a explicar la esencia de tal facultad traductiva del lenguaje. Vamos a considerar el proceso del pensar racional. Un pensamiento ha iluminado un sistema y el relieve de un significado se perfila sobre el horizonte de la significación continua. Entonces, lo que hace la facultad traductiva es notar a ese significado perfilado sobre un determinado plano de significación o contexto significativo de un lenguaje que es lo mismo plano de significación que contexto significativo. Entonces, dicho contexto significativo que otorga significación al significado, se nivela sobre dicho plano particular. ¿Se entendió? Estamos diciendo simplemente que cuando un significado, el triangulito que estáis viendo, se destaca sobre el horizonte de significación continua, que es el tiempo trascendente, dicho triángulo, el significado se coloca en el plano de un lenguaje, es decir, en un contexto significativo. Aquí, tengo que aclarar un concepto fundamental, quizá lo más fundamental de todo lo dicho hasta ahora. En la figura que estáis viendo en la pantalla a la izquierda, el triángulo que representa al significado, concepto o como queramos llamarlo, está situado sobre su plano de significación. Insisto en sobre o pegado sobre su plano o acostado sobre él. Por mucho que se incline el plano, el triángulo, siempre, siempre permanecerá sobre el plano en la posición descrita. En cambio, en la imagen que tenéis a la derecha, estáis viendo lo que nunca podría ocurrir. Que un pensamiento, concepto, relieve de un significado, el triángulo, que se separe de su plano. Eso nunca podría ocurrir. Estábamos diciendo que la facultad traductiva es la capacidad de traducir el esquema de un ente a un lenguaje determinado. Ahora bien, no es que solamente se pueda traducir a un lenguaje determinado. El esquema de un ente se puede traducir a múltiples lenguajes determinados, con distintos contextos cada uno, que son distintos planos, con distintos ángulos, y de ahí viene el concepto de lenguajes oblicuos. Lenguaje oblicuo, por tanto, es la anotación de un esquema de un ente en un contexto o plano determinado. Entonces, según lo dicho, sabemos que la facultad traductiva es la capacidad para tornar inteligible la verdad del ente en una pluralidad de planos de significación oblicuos. Como cada plano es oblicuo a otro plano, aunque el esquema de lente es siempre el mismo para todos, por eso se habla de lenguajes oblicuos. Un concepto es, entonces, la anotación de una parte del esquema de lente en un plano concreto que es oblicuo a otros planos, y por eso, en cada plano, a esa parte del esquema de lente que se ha anotado se le llama concepto. Por eso, decíamos hace tiempo que un concepto es un significado aplicado a un contexto o visto desde un contexto. Como cada concepto es diferente en cada plano, el significado interpretado en cada plano es diferente en cada lenguaje, lenguaje oblicuo. Continúo. Sin embargo, cualquiera sea la inclinación del plano de significación, el plano oblicuo del que estamos hablando, el pensamiento siempre es vivenciado con referencia a un plano horizontal, tal como lo estáis viendo en el dibujo. Esto ocurre así, porque la facultad traductiva es una función de las potencias activas de las relaciones. De esto hablamos en el vídeo anterior, cuando decíamos que la potencia activa de la relación es la que hace que un pensamiento emerja hacia arriba, hacia la esfera de conciencia. En toda relación existe una referencia potencial a la esfera de conciencia, como centro de referencia de sí mismo que nivela y torna horizontales los planos de significación en los cuales el significado es notado. ¿Se entendió? La conciencia es el centro de referencia de la relación, hacia ella tiende la relación, por la potencia activa de ésta. Y esta referencia es la que torna horizontal al triangulito que representa a un pensamiento con respecto a su plano de significación. Continúo. No importa, entonces, cuán oblicuo sea, en la estructura cultural, el plano de significación en el que la facultad traductiva haya notado el significado de una relación. En el pensamiento, el significado y su contexto siempre serán horizontales, aun cuando la inteligencia sea tan elevada como para permitir notar el significado en varios lenguajes oblicuos. Y la nivelación horizontal del plano de significación que ejerce la facultad traductiva sobre el pensamiento es, sin dudas, la principal causa del equilibrio mental. Fijaos lo que aquí se está diciendo. Así pues, la facultad traductiva que permite notar el significado de una relación en un determinado contexto significativo es, una función de la potencia activa de tal relación. Dicha función, la facultad traductiva de tal relación, consiste en referir el plano de significación a la esfera de conciencia y causar, de este modo, la horizontalidad del pensamiento. Desde luego que el pensamiento de una relación, pensado sobre un plano de significación horizontal, supone un significado notado en el contexto significativo de un lenguaje. Es decir, supone que el significado esté expresado en términos sémicos. Y esto es así, tanto si el significado es proyectado como signo por la expresión externa, es decir, con palabras, hablando, como si se actualiza en la esfera de conciencia como idea. Ya entenderemos más adelante lo que es una idea. Avanzamos un poquito más. Pero, todo pensamiento que se ha referido a la esfera de conciencia, por la potencia activa de la relación, tiene una intencionalidad temporal. Es esta la cualidad que permite calificar de consciente a un pensamiento. Y ya para finalizar, para entender el proceso formativo del pensamiento consciente del PASU y diferenciarlo del pensamiento racional, debemos estudiar cuatro conceptos, potencia, energía, intencionalidad y temporalidad. Cosa que iremos haciendo en próximos vídeos. Os tengo que recordar de nuevo que la realización de estos vídeos requieren un gran esfuerzo por mi parte. Bueno, eso ya lo sabéis. Es por eso que os animo que os unáis, ya que vuestra colaboración es fundamental para que yo pueda seguir realizando este trabajo. Y para vosotros supone una cantidad mínima. Así que aquí lo dejamos por hoy. Hasta el próximo día. Un fuerte abrazo a todos.